¿Qué es la crueldad de los animales? ¿Se han analizado algún caso? ¿Conocen algún caso concreto? Nosotros hemos arrastrellado la zona, digamos el lugar, básicamente el elote comprendido entre la calle 47-48, entre la 10 y la 11, se han entrevistado a los vecinos para básicamente saber cuál es el número de perros que han sido afectados y cuáles han sido las circunstancias, eso nos permite a nosotros tratar de establecer cuál es el territorio que han estado los animales y cuáles han sido los tiempos. Hoy se sigue trabajando para ver si alguna de las personas pudo haberlo llevado a haber salvado a alguno y cuál ha sido el tratamiento sintomático que aplicó el médico veterinario a los efectos de poder determinar el grupo químico que podía estar involucrado en la causa de envenenamiento. Bien, algunos vecinos hablan de estregnina, ¿esto puede ser peligroso para los humanos? Sí, son productos que están prohibidos desde hace unos años, que lamentablemente a veces siguen estando en el mercado, la verdad que hay que tener cuidado en eso, muchos hablan de fosforados, digamos la sintomatología puede variar y por eso es necesario justamente tratar de establecer un protocolo que permita reaccionar con los médicos veterinarios y poder determinar cuál es el grupo químico. Evidentemente si es estregnina es un problema bastante complicado. Ante la sospecha de que alguien pueda estar detrás de esto, ¿tiene que hacer una denuncia? ¿Cómo tiene que actuar la gente? Sí, las denuncias son anónimas, nosotros las receptamos, los datos son siempre preservados y se trata de llegar a la persona que puede haber estado involucrada. La simple sospecha no alcanza, pero por lo menos se hace todo un relevamiento del lugar y se trata de establecer, porque puede ocurrir que haya perros que no hayan tenido acceso a la vía pública y por lo tanto los vecinos, digamos, cómo llegó ese producto a ese animal. Entonces es muy importante todos los datos que pueden aportar el vecino y de esta manera nosotros nos ayudan a tratar de vincular la causa de efecto y quién lo pudo haber hecho. Gracias. 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 Gracias.